Hey que tal chicos yo soy Perciferi y ando con Melani Baby Vamos a seleccionar a Jeflai Freestyle 2 Produción Broken Con esta baby ya no hay quien interfiera Y se desespera Ya que salgo pa la calle ya fiera Te ha tirado No me gusta que me enfoque There must have been an angel by my side Something help me let me to you There must have been Es Jeflai verdad no? Como comenzó así con ese tipo de música Te juro que pensé que estaba reaccionando a otro tipo de música Si De espalda son otras las acciones Quien brinda pa ni circo cantando mi fantasía Y una mierda cuando pasa a ser Ay me gusta el beat Tiene un feeling muy cabrón Que es super como que no se te transporta a relajarte Y su voz de él contrasta totalmente Osea su chanteo eres pesado fuerte Total Me gusta lo que habla que son cosas que si pasan No me entiendes en el género Negocio nocio Pero hay que hacer plata de alguna manera Gracias al Antonio que es el convicto en mi socio Mi hermano Te lo juro que cambiaste mi vida con mi carrera Y en la noche a Dios le oro que me brinde amor y paz La verdadera cárcel es la mente no alca atrás Me subí al tren corriendo pa no quedarme atrás Porque mami se merece una mansión Y mucho más Que duro Que bonito es este partido Siiii Mucho feeling Me encanta Que chevere salí ahí con su familia Es que esta Osea Jim Flay esta sonando Si si Esta yo me convertí en una persona Que por fin se pudo valorar Y con ganas de mejorar Mami se dio cuenta que mi vida en general Pudo cambiar Ella sabía que yo si lo iba a lograr Estamos en el camino Aún no llegamos a destino He perdido familiares también amigos He perdido muchas cosas las cuales no valoraba Como cuando era chico y con mi hermanito jugaba A ti te amo te juro que es por ustedes Por la mamá pa que vivamos juntos Como ella lo quiere me criaron En una casa con seis mujeres Y criaron a un hombre que no se rinde Aunque la vida no coopere Desde que año me tocó el amor Y quizás creo en el matrimonio Mi fe esta puesta en Dios nunca en el monopolio No me voy a cansar de darle gracias al Antonio Por creer y por ponerme vivo Cuando yo me agobio Han pasado muchas cosas y me siento agradecido De ustedes estoy agradecido La vida me sonríe y al fin puedo decir que también río No nos imaginan todas las veces que lo habías pedido Hey, me encantó Te lo juro que sentí mucho feeling a la hora que empezó toda esta parte así Y que contaba cosas que literal eso es lo que Todo artista quiere en realidad Lo que todo, exacto Lo que uno siente, lo que uno así pide y se esfuerza Todo literal así es totalmente Sí logró transmitir lo que él quería Sí Porque es como que, bueno Yo creo que más que nada es lo que todo artista o todo soñador No solo artista Sí En general todas las personas desean para su familia, ¿no? O sea, superarse No todas, pero... La gran mayoría Claro, la mayoría La gran mayoría Y como que lo interpretó bacán Y es como que sí te... Chocó Claro, obviamente Y te hace ver y bacán Porque eso se trata de la música De transmitir los sentimientos hacia otras personas Y a veces no todo el mundo lo puede hacer, mentiras Es difícil lograr eso y cuando lo logras Coño, eso tiene un valor agregado muy fuerte Sí, total Y lo logró en realidad, me gustó Me llegó la canción también Sí, a mí también ¡Qué gucci! Me gustó, te lo juro Buena, buena Es un tema bonito Sí, siempre esto Estuvo bonito Un tema bonito Fue bastante feeling Y mostró de él O sea, la realidad Se mostró de él Se mostró en la realidad Me gustó El beat estuvo muy bueno Sí 100% de beat También se prestó No 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 No